Tres prospectos de los Dodgers de Los Ángeles podrían debutar en la temporada 2023 de Grandes Ligas. De esto y más estaremos hablando aquí en la Casa de los Dodgers. ¿Qué tal amigos de la Casa de los Dodgers? Bienvenidos a una nueva edición aquí en su canal en español dedicado a la organización Angelina. Mi nombre es Erika Aguirre y el día de hoy estaremos hablando de un tema bastante interesante. Ya que vamos a conocer a tres prospectos de la novena de Los Ángeles que están buscando recibir una oportunidad en MLB y debutar en el mejor béisbol del mundo. En los últimos años los Dodgers de Los Ángeles se han caracterizado por tener uno de los mejores sistemas de ligas menores que hay en el béisbol organizado de Estados Unidos. En sus granjas los Dodgers de Los Ángeles cuentan con prospectos destacados y que en los próximos años se perfila que tengan un gran futuro en MLB. Tres de estos jóvenes prometedores están tocando fuerte las puertas de Grandes Ligas y su debut podría llegar tan pronto como el siguiente año. El primero de ellos es Bobby Miller. Es considerado el segundo mejor prospecto de los Dodgers de Los Ángeles. Es un pitcher diestro que fue seleccionado en la primera ronda del draft de 2020 y fue el pick número 29 donde consiguió un bono de más de 2 millones de dólares. Actualmente tiene 23 años, mide 1.96 centímetros y a lo largo de su trayectoria de ligas menores tiene dos temporadas de experiencia. Durante su estancia en la granja de la organización Angelina tiene una marca de 9 ganados, 9 perdidos, una efectividad de 3.63, ha recetado 215 ponches y mantiene un whip de 1.097 en 41 encuentros, 37 como pitcher abridor y 168 innings y 2 tercios trabajados. Entre su repertorio podemos encontrar una recta de 4 costuras que tiene una velocidad promedio de 96 y 97 millas por hora e incluso puede alcanzar una velocidad máxima de 3 dígitos. Además también cuenta con una recta de 2 costuras que puede ir de 93 a 96 millas por hora. Como lanzamiento secundario Bobby Miller cuenta con un cambio de velocidad y un slider, picheos que según varios scouts se encuentran por encima de la media en su mejor momento. Por último a lo largo de su estancia en ligas menores ha desarrollado una bola curva que maneja por debajo de las 80 millas por hora. Bobby Miller ha ido evolucionando como pelotero profesional y ha mostrado mejorías considerables como el control con sus picheos ya que ha bajado su tasa de bases por bolas en cada 9 entradas a 2. El serpentinero diestro tiene todas las condiciones para convertirse en un pitcher estelar. Se espera que si los Dodgers no pueden conseguir un pitcher abridor en la agencia libre de MLB pueda pelear por un lugar en la rotación de abridores para la novena de Los Ángeles en el Spring Training rumbo a la temporada 2023 de Grandes Ligas. El segundo prospecto de los Dodgers que podría debutar en la siguiente temporada de MLB es Michael Bosch. El versátil pelotero que es considerado la cuarta mejor promesa de la novena de Los Ángeles puede cubrir la primera base, la segunda almohadilla e incluso el jardín de la izquierda. Es un toletero zurdo que actualmente tiene 25 años y fue seleccionado en la primera ronda del draft de 2019 donde fue el pick número 31 y consiguió un bono de más de 2 millones de dólares. A lo largo de su experiencia en el sistema de ligas menores que es de 3 temporadas ha mostrado que es un bateador de contacto con dosis de poder. Es un pelotero bastante paciente en la zona de strike y gracias a su buen equilibrio en el plato cuenta con un swing bastante sólido. Aunque su posición ideal es cubrir la primera base conoce bastante bien la segunda almohadilla. Además Michael Bosch es un pelotero que ha mejorado su rapidez y fuerza en el brazo. Sin duda ha tenido una gran transformación a la defensiva que le permite poder competir por un lugar en la próxima temporada de MLB. En 3 campañas sus números son interesantes ya que ha pegado 263 hits, ha conectado 52 cuadrangulares, ha remolcado 177 carreras, tiene un promedio de bateo de 267 y un excelente OPC de 867. Por último, el tercer joven que podría debutar con los Dodgers de Los Ángeles en la temporada 2023 de MLB es Andy Page. El nacido en La Habana, Cuba, es considerado el quinto mejor prospecto de la organización angelina. Estará cumpliendo 22 años en un par de días, mide 1.85 centímetros, batea a la derecha y puede cubrir sin ningún inconveniente todos los jardines. Fue firmado por 300 mil dólares al salir de su país y en sus años en el sistema de ligas menores ha mostrado un nivel superlativo que lo ha colocado como uno de los peloteros que mejor futuro tienen en MLB. Andy Page cuenta con una sorprendente velocidad en el bate y suele ser bastante agresivo en la caja de bateo exprimiendo al máximo a los pitches rivales. Además de su poder con el madero, es un pelotero que conoce bastante bien la zona de strike y puede distinguir sin ningún problema los diferentes tipos de picheo que existen. A lo largo de su trayectoria en ligas menores ha mejorado su paciencia en la caja de bateo y realiza los ajustes cuando son necesarios. A la defensiva sus cualidades también son excelsas, ya que cuenta con un brazo por arriba del promedio y su alcance también es bastante bueno. Sus números en ligas menores son buenos, ya que en 4 años con organización angelina tiene 339 hits, ha pegado 86 cuadrangulares, ha remolcado 259 carreras, tiene un promedio de bateo de 256 y un gran OPS de .896. Para la siguiente temporada Andy Page tiene una gran oportunidad, ya que si los Dodgers no firman ningún outfielder, él puede ser uno de los considerados para sustituir a Cody Bellinger y estar en la pradera central. El cubano no será el único, ya que también estará James Altman en la pelea, pero por como han ido las cosas, se perfila que Andy Page tenga la oportunidad de debutar en la temporada 2023 de MLB. Estos son los 3 prospectos que podrían ganarse un lugar durante el Spring Training y se encuentren presentes en el roster para el Opening Day de 2023. E incluso a lo largo de la campaña, dependiendo de las situaciones, pueden recibir oportunidad de cumplir su sueño y debutar en grandes ligas. De esta manera terminamos una nueva edición aquí en la Casa de los Dodgers. Déjanos saber en los comentarios qué prospecto te gustaría que debutara con los Dodgers de Los Ángeles en la temporada 2023 de MLB. Recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y también recuerda que nos puedes regalar un follow en nuestra nueva página de Instagram, nos puedes encontrar como Casa de los Dodgers. Nos vemos en una nueva edición aquí en el canal en español dedicado a la organización angelina. ¡Gracias!